El término se acuñó en 2011 en el Reino Unido, el país que más sufre la nomofobia, el miedo irracional a salir de casa sin el móvil o a quedarse sin batería. Una dependencia que en España está muy extendida. Me vuelvo a casa por el móvil, o me siento un poco perdido, no sé, sí. No me gusta ir sin el móvil, la verdad. Es que no puedo estar sin él, con el WhatsApp, con el Facebook, con el Twitter. Lo veo peligroso ya, la gente va mirando al móvil, no va mirando hacia adelante, que un día se van a comer una farola, un coche o algo peor, incluso. Las mujeres, los adolescentes y los universitarios son los más adictos. Es un comportamiento compulsivo que genera ansiedad y para saber si se sufre, un primer síntoma son las horas de enganche. Diez, doce horas al día, seguramente siempre lo tengo encima. Hombre, en el trabajo no puedo, pero por la tarde he estado todas horas. No las paso muchas tampoco, cuatro o cinco horas. Eso durante todo el día, no continuo, pero sí. Y a la larga el problema que ya estudian los expertos es la soledad de tanta comunicación digital. De hecho, es una escena que se repite cuando en una reunión se está más pendiente del móvil que del compañero de mesa. Y es que este sonido... ...ha creado adicción, lo que se llama nomofobia. ¡Gracias!